señores buenas tardes nos encontramos en la tienda de colchones para presentarles nuestros modelos en cocinas industriales no sólo tenemos colchones sino también tenemos cocinas de baja presión de alta presión pueden visitarnos en avenida pumacagua número 113 entrada cerro colorado ya señores miren la de alta presión arde así bastante fuerte potente para los que están apurados para que son familias numerosas no conste que estos juegos es regulable puedes bajar al mínimo al cero poquito regular ya como podrán ver es regulable y la de baja presión como toda cocina siempre de baja tranquilo así arde ya tranquilito así ah ah y y y y y y y Gracias por ver el video.